El abrazo ideal que hoy integra la labor de enseñar y aprender eterniza el león de un escudo que es emblema de fuerza y saber En la torre campanas de bronce hacen fiesta rosada en la piel Los sonidos que emiten parecen un murmullo de ensueño y placer Como cáliz de fuego ferviente, bebetero y jardín de cantor Como flor cerebral anhelante, el colegio bambós de esplendor El abrazo ideal que hoy integra la labor de enseñar y aprender Eterniza el león de un escudo que es emblema de fuerza y saber Purpurinas de imperio bandera aplicada después del crisol La virtud fraternal siempre hereda de sus rayos cual mágico sol La semblanza es de un arte gigante, una fiesta que dio libertad Y el semblante airoso no duerme, tiene el psique de la pubertad El abrazo ideal que hoy integra la labor de enseñar y aprender Eterniza el león de un escudo que es emblema de fuerza y saber Es la meta formal sociedad, responsable de acción y de ley Que se formen lumbreras abiertas y conduzcan a toda la grey El poema se escribe en la vida, sobre el surco en la ciente heredad Y el ritmo del alma palpita, siendo unidos por la eternidad El abrazo ideal que hoy integra la labor de enseñar y aprender Eterniza el león de un escudo que es emblema de fuerza y saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!